Al concluir la tercera ronda de negociaciones, junto con sus contrapartes de Canadá, Christian Freeland y de Estados Unidos, Robert Leithizer, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, señaló que la inclusión del capítulo laboral y ambiental es un parteaguas en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a diferencia de hace 23 años. Adelantó que la cuarta ronda en Washington, del 11 al 15 de octubre, será más difícil y señaló que antes del evento, los negociadores esperan tener el capítulo de pymes. Mejores prácticas regulatorias, básicamente cuatro o cinco capítulos adicionales que tienen un buen grado de avance. Guajardo destacó que este proceso de modernización del Telecán le está permitiendo a México plantear el fortalecimiento de los derechos laborales que se reflejen condiciones de bienestar de los trabajadores. Sobre la cláusula de vigencia limitada de cinco años que propuso Wilbur Ross, secretario estadounidense de comercio, Guajardo dijo que no hay una propuesta formal, aunque agregó que el Telecán actual ya incluye esa posibilidad de evaluación del tratado. La diferencia es que hagas un mecanismo de muerte súbita, es decir, si no nos ponemos de acuerdo para que continúe, en automático termina. Eso sí sería un muy mal mensaje a la planeación de inversiones. Con información e imágenes de Isabel Inclán, enviada en Ottawa, Canadá, Notimex.